Piensen que además de haber una gran carencia de viviendas, una gran carencia de lotes, por eso es tan caro alquilar, por eso es tan difícil encontrar una casa donde ir a vivir, porque hay poca y la familia crece y los hijos forman pareja y resulta que no tienen donde vivir. Entonces, además, ese es un escenario muy complejo, pero además teníamos otro escenario complejo, que es la situación de no contar con el título de propiedad. Muchos de ustedes me contaban 30 años, ¿cómo es tu nombre? Elda del Carmen Sandoval, 81 años, 30 años más de que vive en su casa y no tiene el título de propiedad. Entonces, no está completo el derecho. ¿Por qué en una sociedad unos tienen derecho al título de propiedad y otros no pueden tener ese derecho? Nos parecía que esto había que cambiarlo, porque a veces nos concentramos en lograr viviendas, en lograr lotes y no estamos mirando todo un universo de problemas de lo más variado. Entonces, con Rodrigo, con todo el equipo, con el IPPB, con el equipo del Ministerio de Obras Públicas, fuimos buscando soluciones. Encontramos un modo de escriturar a bajo costo o incluso en algunos casos, en forma gratuita, las viviendas y los terrenos, todas las propiedades que estaban sin título. Y esto nos permite que ustedes puedan heredárselos a sus hijos o que puedan vender, porque si no tenés título, ¿cómo vas a transferir esa propiedad? Pasaba que a veces fallecían los abuelos y los hijos no podían ejercer el derecho, ¿no es cierto?, sobre esa propiedad porque no había nada que acreditara el título o la tenencia o la propiedad de esa vivienda. Estamos felices, estamos entregando cientos de títulos de propiedad en todo el territorio provincial y además estamos con un programa muy fuerte de generar loteos accesibles para la clase media, para el sector de los trabajadores que quieren pagar su terreno, pero a los precios que se venden en el mercado inmobiliario no hay salario que alcance. Entonces nosotros dijimos, vamos a llevar un programa donde el lote no es gratis porque la tierra es de todos los rionelinos, así que merece ser pagada, pero que la podamos pagar con el salario que tenemos. Y la escuta ha quedado en el orden del 10% de los ingresos de una familia. Desde un salario mínimo a 10 salarios mínimos se puede acceder a tener un terreno en este programa de suelo urbano.